Hola, hola, hola. Hola, Tuchel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Perfecto. Listo ya para la antepenúltima clase del módulo. Listo, listo. Yo creo que va a ser personalizada. No, ya van a entrar los demás compañeros. Ok, sí, sí. Algunos quizás van llegando a su casa. Claro, así es. Ya estaré pendiente entonces. Ok, perfecto. Gracias. 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 Bienvenido, bienvenido, bienvenido. 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 Vamos a ver cuántas personas tenemos aquí. Hola, 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 hola. 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 Hola, Tichera. Hola, Tichera. Hola, I'm here. Tichera, I'm here. I'm just waiting for you. Estoy en espera, estoy en espera. Bueno, en lo que llegan los demás, vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, ya tenemos once. Tichera, por motivos personales, solo asistiré a la clase de una hora, pero sin contención. Bueno, Mauricio. Ok, Mauricio. Ok, Mauricio. Ok, Mauricio. T mis什么. T처럼 queen experiencias. La parte seren. Ok. Ly Celera, v碍 la ruuffa. Y finalmente lo hacemos. Ok. Vamos a ver. Back to here, amamos. Gracias. 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 I got it. Bueno, me voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy. Bienvenidos a todos ustedes. Es un placer de verlos de nuevo. Lo que vamos a ver hoy es que vamos a hacer un nuevo tema. Ok, what we are going to do is just make a vocabulary practice about the topic that we have studied this week. But before we can start, what we are going to do is just to make the practice related with regular ver. I remember I told you yesterday the way how you are going to pronounce the EP sound. We have three different ways how to pronounce it. El día de ayer les mostré tres grupos de cómo pronunciar el ED. ¿Se recuerdan? Micrófonos apagados, no les he oído. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, correcto. Ok, based on what we are going to do fast is that. Lo primero que haremos es eso. Hacer un repaso para ver qué tanto asimiló usted lo que yo le dije ayer. Y después de eso, pues vamos a centrarnos en algo de otros temas. Ahí está. Just double click And what you are going to do Lo que van a hacer Se lo voy a mostrar Por si alguien no ha comprendido Que vamos a hacer Ok, let me show you Esto lo voy a mostrar Así rápido La práctica van a dar click Donde dice Start Y ustedes tienen acá Los tres grupos Si, los que se pronuncian Con T, con D y con I Lógicamente Usted debe de irlos pronunciando Acordarse cuáles son voice Y cuáles son voiceless Y luego usted va a arrastrar Y va a ir colocando Donde usted considere Tan pronto haya terminado Se va a resaltar esto Donde dice Summit Answer Y le va a revisar Cada una de ellas Para ver Cuáles Le puso usted en el lugar adecuado Y ahí le va a dar un puntaje Esa es una forma Para verificar Lo aprendido ¿No preguntas? No, de hecho Ok, yo creo Démoslo entonces Y comenzamos con eso A refrescar nuestra mente Gracias 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 Gracias. 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 Did you finish or no? Gracias. Finish teacher. I'm going to finish the first one. I'm going to finish the first one. I'm going to finish the first one. y 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 Bien. Ok, para los que ya finalizaron, cuéntenme cómo les cuento. Yo obtuve veinte, ¿Cierto? De las treinta. Ok, muy bien. Veintiuno, octubre. Veintiuno. Veintiuno, ok. Tan pronto terminaron el ejercicio, ¿Se dieron cuenta del porqué algunas no les habían salido bien? Bien. 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 ¿Cómo les cuento? Solamente me salieron dieciséis correctas. Después del ejercicio, ¿Puedo recordar algo que le dijera la razón por la que le salieron todos los dieciséis? Más que todo en términos de, al finalizar la pronunciación, porque son bastante, o sea, para mi forma de ver creo que la diferencia en captarlo auditivamente es bastante difícil. A mí en lo personal sí me cuesta diferenciar un ID de un D nada más. Es bastante difícil. Sí, pero es que ahí la clave es simple. Solo es de aprenderse cuáles sonidos son voice y cuáles son voices. Cuáles llevan vibración y cuáles no llevan vibración. Esa es la clave. De ahí, por ejemplo, si usted en la lista de verbos que terminan antes del ID en TID, la lógica le va a decir que la pronunciación de ellas es ID. Entonces, así es que yo debo de ir discriminando sonidos. Tícher, no sé si podemos hacer el ejercicio con usted aquí así para aprender más. Porque igual, verdad, no me fue tan bien. Tuve catorce aciertos. Sí, lo único que primero necesito mostrarla. Déjenme ver si lo hago. Sí, lo único que primero necesito mostrarla. Encontrarles la imagen habitual. Ok, era en lo que les compartí. En lo que les compartí, eh, aparecían dos imágenes. O una imagen donde se encontraban la clasificación de ambas. Vamos, por acá. Vamos, por acá. Vean si logran mirar. ¿Sí? ¿Tú vieron? Sí, sí. Para tenerla ahí, como punto de referencia, primero. Aquí yo compro el tipo de esta. ¿Sí la están bien? ¿Sí se puede ver? Sí. 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 Gracias. Ok, veamos el ejercicio para ver qué hemos comprendido de él. Ok, lo tenemos ahí. ¿Sí logran mirarlo? Sí. Sí, escucha. Ok, vamos a comenzar en orden. Tenemos el grupo 1, T, D, N, I, N, E, D. Ok, comencemos. Dice, ¿cuál es el sonido que preside a E.D.? E.D. Teacher. ¿Hola? ¿Hola, hola? Hola. Ahí el verbo es visit. Sí, pero el sonido que está antes del E.D., ¿qué sonido es? Visit. Visit. Sí, pero me refiero, yo quiero que me ailen solo el sonido que está antes del E.D. ¿Y de? No, no me está muy entendiendo. Antes del E.D., ¿qué letra tengo? La T. La T. Ah, ok. Sí, ahora veamos la tablita. ¿Y qué dice la tablita? Diría en el grupo de QD. Ah, entonces dice que todos aquellos verbos que terminan en T-sound, like visit, van a ir en el grupo de los que se pronuncia con E.D. Ah, ok. Entonces tengo ese. ¿Sí? Siguiente grupo. En el caso, por ejemplo, de Enjoyed, ¿en qué sonido termina? Enjoyed. Vean la tablita. Con D. Tiene que ser en sonido. Re. Sí. Enjoyed. Ok, vamos a decir cierto. Ok. Siguiente. Ve. 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 With T, teacher. Ah, porque termina en sonido. T. Key. ¿Cómo decimos esta letra? Tiene que ser D, F, D. Key. 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 Ok, hold on a second. Let me see if I got something. My connection. Ok, my battery. Ok, ok. Ok, this belong to this one, right? Ok. What about the next one? This one. Me. ¿En qué termina el sonido NIR? En la T. ¿Hola? ID. ID. Termina en un sonido de una consonante que es? ID. Es B. Es D. Es D. ¿Va en dónde? En ID. ID. Ok. Ok, aquí. Right here. Perfecto. What about the next? Miss. Doble S. ¿En qué grupo van? V group. V. Miss. Miss. Listen. Miss. Miss. T. T. Ah, ok. Desde ya es, tablita. Ahí nos dice dónde, miren. Siguiente. ¿En qué termina? ¿Qué consonante está antes del ED? Sí. Ah, un sonido T. Y todos los que terminan en T dice que van en pedazo. ID. Ok, I'm going to put it here. Siguiente. Tengo y dice, hey. ¿En qué termina? ID. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I think so. Ok. Siguiente. Olet. Olet. ID también. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la terminación es la T. Ah, ok. Siguiente. Ahí mismo. Igual, teacher. The same. Ah, ok. Mira qué suerte la mía. Yeah, really. What about the next one? The same. Ahí mismo. Ah, bueno. Mira, me las enviaron todas juntas. Siguiente. Lee. ¿Dónde va? ¿Sonido? En la D. Ah, ok. Lee. Right. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué va ahí? Porque la consonante V. La leeré V es que, ¿será voice o voiceless? Aprendámonos esos términos a clasificar como voice o voiceless. Voiceless son aquellos que no tienen ficción. Y voice son los que tienen ficción. Pero bueno, ahorita no se compliquen. Solo vean la terminación. Ok. Siguiente. Start. ¿Dónde? I did. Ah, ok. Miren qué facilito. Siguiente. Graduate. ¿Dónde? 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 I did también. Ah, bueno, miren. A mí me la pusieron fácil. Hold on a second. Se me quedaba ahí. Se me quedaba. No sé qué pasa. Aquí vengo. Solo me falta una. Ok. Siguiente. Stay. D. Ah, ok. D. D. D, right. Travel. ¿Dónde? También en D. Ah, ¿por qué? Porque termina con una consonante, si no me equivoco, un voto. ¿Cuál es la consonante? El. El, ok. ¿Y esta será voice o será voice? Voiceless. Voiceless. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, siguiente. Kiss. Los de doble S, ¿dónde van? En la T, teacher. Por la doble S. Ok. T, right here. Ok. What about dance? Dance. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Su tabla? Su tabla. Vamos, vamos, vamos. Son dieciséis personas las que tienen esta tabla. D. With D, teacher. D. D. Letter D. 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 O T. V. Are you sure? D. 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 de Tomeiro o ti de ¿tí o ti? ¿Hola? Yo digo que ti ¿Por qué dice usted que ti? Porque la pronunciación es así como vibrada Pero es que los que sonen No, no, no Es una pronunciación diferente No sé cómo nos explicó ayer pero sí, la pronunciación es diferente Es simple, mire Dance ¿Qué sonido es? Antes de leer Dance ¿Qué sonido es? ¿Qué letra es? ¿La S? ¿Es una? ¿Una S? Es Let it see Let it see Dance Let it see Ojo con eso Tablita, por favor Ok, siguiente Cold ¿Mirá dónde? Let it be 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 Here we go Necesito que los demás que están calladitos Hablen, por favor, para que entiendan Siguiente Plan Plan ¿Sí? ¿Sí? D Letter D Ok, letter T Ok Low ¿Dónde? Low ¿Dónde? ¿Dónde? La D Letter T Letter T Letter T Letter T Sí ¿Dónde? Ahí mismo In the same place In the same Group Ok, in the same group Next Walk Walk ¿Dónde? Walk ¿Dónde? Letter T T T T T T Next Watch Watch T T The same place T Ok Next one D D D Excuse me Letter D Are you sure? D No, I'm sure D Ok I, D Finish in D Beside ¿En qué termina el sonido? Letter T ¿Y los que terminan en T y D van dónde? D D Ah, ok B Ok, ok Siguiente Like Like Letter Letter T T Letter T, ok Letter T Eh, fix Same place T T T T T Ok T Play Play With letter V Letter Letter V Ok You say letter No, letter D You said it, right? Ok Um What about the next one? Help T 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 Tomato Tomato T T Ok You say that it's here Ok Ok What about the next one? Watch T T T The same letter T 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 And the last one T 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 Ok, por ahí, el día de ayer, en lo que les presenté, mencionábamos que todas las sonidos vocálicos y mayores en qué parte, ¿se recuerdan? ¿Sí? No lo escuché bien, Tito. Ok, pregunto, antes de que le demos some answer, ¿todos los sonidos vocálicos en cuál grupo van? ¿En el T, en el D o en el T-D? Ayer lo mencioné, eso. En el T. ¿Letter? Sí. ¿Letter D o letter T? Sí. Ok, bueno, ya, ya, hagan una screenshot, vamos a ver si, cómo nos sale. ¿Hay algo que quieran cambiar? No, ya. No? Ok, let us click and submit answer. Veamos qué sucede aquí. Here we go. Cross your finger, cross your finger. Cruce sus dedos. Ahí está, mire, treinta de treinta. Debió haber hecho usted una captura. Para que le quedara, ahí vaya, ahí se lo tengo. Háganle la captura, por favor. Para que le queden los dos grupos ahí. Sí. Si todavía hay dudas, hay que aclarar las dudas. Esto es elemental saberlo. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Puedes compartirlo en WhatsApp con el grupo de personas. Creo que alguien ya lo compartió. Sí, sí. Hacemos una WhatsApp acá. Hacemos una WhatsApp acá. Hacemos una WhatsApp acá. Bueno, miren, nos hemos pasado la lista. Ya casi llegamos a la hora. ¿Qué les pareció el ejercicio. ¿Qué les pareció el ejercicio? Cuéntenme. Me parece bastante, aparte de entretenido, pues, confuso, pero en el buen sentido. Porque, como les mencionaba anteriormente, en lo personal a veces entrenar el oído para saber diferenciarlo a la hora de una conversación ya fluida, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces uno se queda pensando, ¿lo dijo con la ED o no lo pronunció bien? Entonces, precisamente parte de la técnica a la hora de hablar ya es no pensar en español, sino que simplemente dejarse llevar con el conocimiento de su vocabulario. Pero sí, 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 confieso, en lo personal a veces sí me cuesta un poco saber diferenciarlo cuando lo escucho de alguien. Ok, comprendo. Fíjese que, ¿cómo le explico? Para que no se me vayan a confundir. De repente, cuando usted esté hablando, estamos en nivel básico, ¿sí? Bajémonos todos al nivel. Y cuando estamos hablando y aprendimos que ese sonido ya no se va a pronunciar tal como aparece, es D. Entonces, en un nivel básico, si usted tiene dudas, si es T o D, usted lo puede pronunciar como D. Ok. Y puede ser válido en ese nivel, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no va a estar diciendo, por ejemplo, WOKET, sino que va a decir WOK y se va a comprender mejor. ¿Me doy a entender con lo que estoy diciendo? Ya. Ok. Entonces, eso, al final, yo lo que le recomiendo es que se aprendan todas las consonantes que son voiceless y todas las que son voice. Porque ya las que se pronuncian como ID, ya sabemos que son los que terminan en sonidos T y D. Cuando ya usted tenga eso en su mente y ya ande más consciente, entonces sí va a comenzar a producir sonidos exactos. Por ejemplo, dice usted, Yesterday I worked, ¿sí? Ah, dijo que trabajó. Ya no dijo work, sino work. Y así sucesivamente, entonces ustedes comienzan ya a ir afinando el idioma. Pero eso es step by step. Yo les estoy dando aquí algo muy básico y ese lo estoy dando desde el inicio para que lo que vayan aprendiendo, de una vez le vayan aplicando esa tablita, guárdenla por ahí. Eso les va a servir muchísimo. Cuando tenga dudas, usted anda esa tablita y usted dice, veamos este verbo. ¿Con qué sonido termina? Entonces, y eso les va a ayudar mucho. Espero que sí. Bueno. Continuemos entonces. Ah, pero permítanme tener pasado la lista por estar emocionado con esto. ¿Cómo van a hablar de los orogíes? Pero no. Así toca. Raro, no sé por qué me parece algo raro la asistencia. Ok, América, Elizabeth. Present teacher. Ahí está América. Miren, estos dos días que faltan son muy importantes para ustedes con asistencia. Blanca Esperanza. Present. Ok, ahí está Blanca. Brian David. Present. Ok, ahí está Brian. Diego Antonio. Present. Ahí está, ese es muy bien. Erwin Alexis. Present. Ahí está Erwin. Ingrid. Ingrid, eso es muy bien. Ingrid. 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 ¿Está de oyente? ¿Está de oyente? Bueno, ahí está. Solo necesitamos que nos diga hola. Ok, Jonathan Stanley. Present teacher. Ahí está Jonathan. José Luis. Present. José Luis. Karen. Michelle. Por ahí la veo que está. Karen. Say hello, Karen. Karen, Karen, Karen. Present. Ok. Carla Lisset. Present. Catherine Marisela. Present. Ok. Lilian Soraya. Present. Ella también está acá. Muy bueno. Don Mauricio Antonio. Present. Ok. Muy bien. Roxana de Jesús Álvarez. Present. Muy bien. Doña Roxana Elizabeth. Present. Ok. Sara Alejandra. Present. Present. Sara también. Excelente. Bueno, mire qué bien. Al menos ya en estos días tenemos 16. Eso me alegra. Estaba bastante, pues, pensativo el por qué habían tan pocos. Pero bueno, siempre hay situaciones complicadas. Antes de pasar a lo que vamos a seguir, me gustaría saber algo de lo que acabamos de ver de la la clasificación de la clasificación de los sonidos, de los verbos MD. Así, papibones. Levánteme la mano ahí. ¿Quiénes ya sabían algo referente a eso? Nadie? Ah, ok. Perfecto. Espero que lo echen ahí en su, en su, en su, en su cajita de, de, de conocimiento lo vayan guardando porque eso es elemental. Muy elemental. Ok. 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 Let us continue then. Uh, we are going to continue with the review. Pero antes de que se me olvide. Necesito consultar lo siguiente. Ya que tengo acá a varios que en la plataforma, eh, solamente me han trabajado la semana una. Entonces, yo aprovecharía, no voy a mencionar nombres, pero sí, aprovecharía de pedirles a todos aquellos que por ahora motivo no han hecho las actividades de la plataforma, que veamos cómo nos ponemos al día para que eso les ayude. Porque también es otro requisito que se toma en cuenta para el momento de la promoción. Bueno, déjame dar una miradita aquí a ver cómo está eso. No voy a mencionar nombres, eh, solamente quiero como corroborar cómo estamos. Si ya se ha superado algunas semanas o si no se han superado todavía. Bueno, déjenme ver por aquí. Sí, todavía tengo. Tengo una persona que solo me ha trabajado una semana. Tengo otra que solo me ha trabajado la semana una y dos. Le falta la tres y cuatro. Prácticamente solamente tengo tres personas ya. Cuatro, porque quiero ver. Sí. Tengo cuatro personas que solo me han, dos que me han trabajado la semana una y dos. Una que solo me ha trabajado la semana una, no ha hecho ni el examen todavía. Y, bueno, 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 ahí está. Ahorita tengo a alguien que le hace falta la cuatro. Esa no la hemos terminado, pero por lo visto no ha hecho ningún ejercicio porque le aparece cero. Bueno, bueno, ya les di una idea de cómo está la situación en la plataforma. El resto, eh, ya está completo. Hasta con el midterm y el comento. Bueno, esperaría que hagamos lo mejor que podamos para que él les ayude y puedan ser promovidos al siguiente modo. Ahí por cuestiones, este, éticas no voy a mencionar nombres de quienes son, que están así. Y cada uno de ustedes ya saben. Pues ahí vean cómo apartan tiempo para poder realizarlo. Durante todo el proceso yo he venido recordando eso. Y como dije el día de ayer y antes de ayer, generalmente después de que termino el módulo, que sería el día de mañana, yo actualizo notas. Para que el día sábado a las ocho, que ya en Zafor comience a auditar, ellos puedan ver quiénes realmente han cumplido. ¿Verdad? Así que si usted no lo ha hecho a esa hora, yo se lo voy a poder actualizar quizás un día después o un día después. Pero si a la hora de que se audite no aparece, entonces ahí ya es responsabilidad de cada uno porque yo le he venido diciendo que vayamos trabajando cada semana. Así que por eso me tomé un par de minutos. La otra cosa es que el día de hoy posiblemente ya le llegó a su correo electrónico donde está todos los datos, la orden de inicio, fecha de inicio, quién es la empresa que provee el servicio. Me van diciendo si ya le llegó esa información. Ya estoy, Char. Incluso le llegó hasta un vídeo de cómo llenar la encuesta, ¿cierto? Sí. Ok. Ese vídeo lo vamos a repetir juntos el día de mañana a la hora que se nos asigne la finalización. Como les he comentado, les pido el favor que nadie lo vaya a llenar antes. El día de mañana, si podemos estar en un ordenador, será mucho que mejor para ir copiando y pegando. Pero si usted tiene las habilidades necesarias para hacerlo desde su teléfono o es el único recurso que tiene, pues adelante, hágalo así como usted lo puede hacer. Pero algo que sí debemos entender es que vamos a ir con el tiempo, tranquilos, nadie va a ir rápido, sino que todos vamos a ir a una velocidad que sea entendible. Llenando paso a paso. Qué bueno que ya tienen esa información. El día de mañana yo voy a reforzar a la hora que se me indique para poder hacerlo, ya que no podemos cometer errores. En escribir otro número, por ejemplo, de la orden de inicio, no se puede. Alguien puede decir, bueno, si me equivoco me lo repiten o cosas así, pero es muy difícil. Por eso se les dice que hay que tomarse el tiempo y yo voy acompañando. Bueno, si no hay dudas en eso, vamos a seguir en lo que hemos compuesto. Bueno, por lo dicho no hay dudas. Bueno, algunas cositas son así como un tanto que vamos a repetir, porque sí, es un review, pero acá necesito que participen todos aquellos que no lo han hecho durante el desarrollo del módulo. Ok, ahí decía al inicio, participación activa. Ok, ahí tengo some reposition, like under, on, next to, behind, in front of, in. Necesito que la resuelvan. But I'm going to choose someone here, not at that time, give me the answer. Yo voy a elegir a alguien que me dé la respuesta del número uno. En este caso, for example, number one, what about you, Sara? Would you like to answer it? ¿Le gustaría responder la número uno, Sara? Based on the pitch, Scott. Ok. Basada en la imagen de tu huevo. Sara, are you there, Sara? Hola. The dog is under the table. The dog is... Under? Under the table? on the table on the table ok on the table ok let me write down there and you say on the table ok ok perfect what about number 2 let me see somebody I'm going to look for somebody else let me see who is going to see who is going to see who is going veamos America esta ahí America number 2 here is the chair tell me number 2 the dog is in the box ah the dog is in ah ok let me put some material veamos algo más eh eh quien ahí está don Erving nos hace por tu palito number 3 don Erving number 3 don Erving the dog is the table can I stop the dog is next to the table next to the table ok ok let me see next to the table and the last one who wants to answer quien quiere responderla responderla under the dog is under the table ah ok under the table ok son preposiciones simples espacias si si tenian duda pueden hacer una calcula voy borrando porque si dejo ahí eso eh es presionero delictal entonces no necesito responderla ok let me continue then ok who wants to read this me teacher ok preposition of place can be difficult here's some help about using at in and on when you are talking about where the things are ok que es lo que dice que vamos a ver ahí help about using ah entonces vamos a ver que si aha let us see what we have here base in something is contained inside a box or a white flap here we are we use in si algo dice si está dentro de que de una caja o de un área plano nosotros usamos in por ejemplo in the newspaper in a cup in a bottle in bed in London in a in a in a pill in my stomach sigame leyendo alguien al otro lado por favor hola 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 hope you okay who wants to continue reading in the newspaper in a cap in the border in a ball in a burger in a bottle in a barrel en mi estómago ok what about the right side in a house in a drawer, in a bag in a car, in England in a pool in the sea in a river ok, read it a little bit of a phone ok ok in the right side yeah, the right side ok, in a house in a drawer in a bag in a car in England in a pool in the sea in a river in a river ok there it is ok thank you let us see what else we have here ok let us continue reading in something if something is on a line or horizontal or vertical we use a phone on the table on the floor on the on my face on the page on a chair on the river on the ceiling on a bike on the wall on the windows on a plate on the sofa on a bag on a t-shirt on a bottle on his foot on his foot ok 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 por ahí tenemos una idea más de que si algo está sobre una línea ya sea en un palo vertical o en una superficie vamos a usar a phone ok siguiente alguien más por favor si algo está en un punto que podría ser como un edificio nosotros usamos a alguien más por favor quien wants to read Esperanza Black Esperanza dí también uh the iPod the table the cinema at the bottom at the traffic light at the back at the university at the hospital at the door at the booth stop at the top at the pub at the front at the school and the windows and the piano at the piano at the table at the cinema at the bottom at the traffic light at the back at university at the hospital at the door at the door at the top at the path at the front at the school at the window at the piano at the door some examples how we are going to use art teacher o sea que el art es para referirse a que está en cierto lugar digamos algo si algo está en un punto algo está en un punto que se puede meditar usamos a ahí dice at the table o sea en una mesa si si está sobre entonces no sería on sería no no depende donde esté ojo ojo porque a veces eso depende eso depende de de a que se se refiere porque eso tiende como a confundirnos también y entonces usted dice bueno y como vaya dice que cuando es en una superficie vamos a usar on pero si usted realmente lo que se está refiriendo es a un punto específico entonces puede usar at imagínese que las llaves están en medio de pero usted no está tan segura de que están ahí eso solo dice en la mesa pero tranquila que a medida avanzamos en tiempo y en contenido vamos a ir clarificando es buena su pregunta ok ok pasemos entonces a la parte del ejercicio uno vocabulario practice write sentences about the places around your workplace use prepositions of play to describe their electrician van a escribir cinco oraciones referentes a lugares que están alrededor de donde usted trabaja use preposiciones de lugar para describir su ubicación no sé si se comprende la instrucción o si se entiende teacher ok hagámosle en su cuaderno tienen un promedio de seis siete minutos para hacerlo hagan una captura si quieren y comenzamos a trabajar el punto de ubicación tiene que ser su lugar de trabajo lo que está alrededor haciendo uso de preposiciones de las que ya hemos estudiado por favor ok vamos a empezar pues vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar Gracias. 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 Did you finish? Not yet? I'm finished. OK. What about the rest? ¿Qué tenemos con los demás? Gracias. 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 Ok, I guess time is over. Creo que es. Ok, let us see what you have. Si alguien lo hizo en su ordenador, puede compartir pantalla. Richard, está habilitado para que alguien pueda compartir su pantalla y mostrar los efectivos. Si no, pues lo pueden hacer así, a hablar. Richard, ¿se las puedo leer las que hice? Ok. Near the school, there is a bakery. I'm from the school, there is a store. Behind the school, there is a lounge. Ok. Solamente. Ok, gracias. Thank you. Anybody all want to do it? Vamos, vamos. Quiero oír esos que nunca he oído participando, pero nos quedan dos y media, una sesión y media, porque ya llevamos por una sesión en cuatro. Es tu oportunidad. The school is next to a red house. The school is in front of many houses. Ok, ahí está Karen. Muy bien. Somebody all. ¿Qué más? Teacher, ¿le puedo leer las mías? My work is next to the supermarket. My work is inside a residential. My work in the bed, viewing the supermarket and the cell of a cream. Thank you. Maria, ¿quién más? La. My work is next to the university. Ok, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? No creo que solo eso haya. Tiene que haber más alrededor. No creo que solo eso haya. Tiene que haber más alrededor. No creo que solo eso haya. Tengo 15 personas aún. No me han participado. Five days for five. Let's go. vamos try to do it try to do it try to produce arms in angeles you are going to start speaking in angeles come on you can do it vamos bien what about you Carla, listen are you there? or Sarah? teacher como se dice como ventas de artesanía sería handicrafts 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 ok my work is in a front of a barbershop barberías creo que sí se dice ¿verdad? barbershop ok then next to a sale of crafts creo que se dice venta de artesanía handicrafts handicrafts grass yes ok perfecto Sara ok quien más me puede si se puede eso Carla vamos adelante my 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 workplace is next to a bank my workplace is in front of a univers a college a university sorry what else that's it that's it you can use between my workplace is between and you mentioned the building that you have at the left and at the right in front of across front también con un montón de preposiciones que podemos usar ok que más hola 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 yo tengo una teacher no sé si estará bien ok lo nervio the control room is located on the side the monotone center ok ahora recordemos que podemos usar más de una preposición referimos a diferentes lugares que estén más de ojo no trabajamos ok let us continue second let us let me see let me see Gracias. Gracias. OK, the next impression is this. Create a map of your workplace and describe which places are around it. And explain where is located using objective, reposition, place and there is and there are. OK. Para hacer esto pueden tomar como plantilla el siguiente mapa. Voy a copiar ahí para que ustedes puedan hacer las modificaciones. O tomarlo como base. Y ahí lo puede copiar y usted ubica su lugar de trabajo. Y lo puede ubicar al centro y luego hacer una modificación. Recuerde la instrucción. I will create a map of your workplace and describe which places are around it. Ya hablamos de ellos. Ahora queremos ver en un mapa lo que usted mencionó. Show it to a corner and explain where it is located using objective, reposition, of place and there is and there are. Ok. Ahí si están desde un ordenador pueden compartir pantalla. Ok. I am going to give you five or six minutes. Y aquí está. No. No No. 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 Gracias. 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 hola 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 ok hola ok who is going to share the map quien quiere compartir su mapa solo se va donde dice share screen y ahí puede compartir su pantalla yo lo hice en el cuaderno ah ok how you are going to show us como nos va a mostrar ok veamos no se enfoca bien ahí está ok ah ok ok tell us describe the map ok this is my school ok near near the school there is a bakery ok uh i from of the school there is a store i'm from behind is laundry it's a laundry ah ok it's a laundry behind it's a laundry ok perfect thank you veamos thank you thank you robsana marial wants to do it 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 Amén. Sí, vamos. Amén. Ok, ¿quién es el siguiente? Bien, continúa. Le puedo leer las mías. Ah, ¿qué? No nos quiere compartir la imagen. Lo escribí en el cuaderno también. Ah, no, si quieren compartir. Ahora no voy. Sí, porque el objetivo era precisamente eso. Para que aprendieran a compartir pantallas. Ah. No, solo las escribí, teacher. Solo las escribo en el chat. Bueno. I'm going to show you again the instructions. Me voy a mostrar las inscripciones que había dado. Teacher, yo sí puedo compartir pantalla. Lo que pasa es que si lo hago no voy a hacer que se me trabe la compu. Por eso lo hice en el cuaderno. Ah, ok. Ajá. Pero compartir sí podemos. Ah, ok. Perfecto. Bueno, ya es un avance. Yo creo que la mayoría lo puede hacer, pero en medio de todos debe de haber alguien que no lo ha hecho nunca. Entonces, a eso les estoy motivando para que sí lo aprendan a hacer. Pero si ya todos lo saben hacer, que digan. A veces algunos vemos eso como algo mínimo, pero para otra persona puede significar mucho. Y al final va a decir, wow, aprendí a compartir lo que tengo en mi escritorio. En mi página, y eso es ganancia para todos. Ok, si alguien quiere hacerlo. ¿Alguien más? Si no, entonces voy a continuar porque no puedo estar esperando. Le he dado un tiempo para hacerlo. Y no puedo estar esperando y no voy a mostrarme nada. Entonces, no es justo que él me esté esperando si le tiene un tiempo. Pero si no van a mostrarlo, entonces le voy a continuar. Ok. I'm going to continue. Ya no quiero mucho show. Ahí está. Y ya no quiere mostrar nada. Entonces, bueno, lo voy a seguir. Ahí decía, creer un mapa. Y ahí tenía el espacio. Usted puede hacerlo. Ok, continuemos entonces ejercicio 3. Exceso 3. Simple prepositions of play. Complete conversation. With correct prepositions of play. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, let us do it. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok. 10, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 6. 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 6. 7, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 25, 20, 22, 23, 24. Gracias. 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 Did you finish? Yes or no? Gracias. Gracias. He has a presentation at the meeting room. Okay, let me say number one, he has a presentation. At the meeting room. Okay. Number two, Mario, can you please? Thank you, Carla. Okay, let us do the number two, please. Number two, number two. Teacher, no sé si será at, the laptop is at the main table. The laptop is at the main table. Do you consider it at or on? At? On. One. One of the two. Choose one. One. Es lo que le decía la otra vez, ¿verdad? Diferenciarse, ¿recuerdas? I know, wey. Tiene la duda. Sí. Sí. O sea, sí da, como dice la compañera acá, para la O, sobre la mesa. No. Pero me acordé de lo que explicaba usted. Sí. Pero para que no se complique, ¿cuál es para usted que sería lo más simple? Que está sobre la mesa. Ah, ok. The laptop is at the main table. Ajá. Ok. Se podría de las dos maneras, digamos. Yes, could be in that way, too. Sí, sería, the laptop is on the main table, in this case. Ajá. Ok. Number three. Number three. In San Miguel. Solo leímos San Miguel. Lo anterior no. The exhibition is in San Miguel. Ok. The exhibition is in San Miguel. Ok. Perfect. Number four. Where is your boss? My boss is at work. Where is your boss? My boss is at work. Okay. 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 Number five. Number five. Yes, it is. I have no idea. There is a recording. Okay. No, but you can do this. Repite que es en el third floor. In. In. Será in. Será in. Alguien más. Mario. No sé si podría ser. Human the floor is on the third floor. Fingo, Human Resources is on the third floor. Okay, perfect. And the last one, number six. Where is Juan? Juan in the Autocopy Center. Okay, Juan is at Autocopy Center. Okay, perfect. Okay, I guess that's all for today. I'm going to stop chatting. Bueno. Hemos llegado al final de la sesión número 19. Mira cómo volaba el tiempo. ¿No? 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 Había algo más que yo necesitaba. Les había mencionado rapidito. Rapidito. No quiero quedar en deuda. Había hablado de otra preposición que cuando eran más de dos. Dije que se usaba otra palabra. Where is the part located? It's located among many places. Está localizada entre muchos lugares. Esto dice entre. Pero es más de dos. Es lo que lo mencioné en cierto momento. Parece a between. ¿No? Sí. Pero en este caso, between es con dos. Y este ya son más de dos. Ajá. Amón. 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 Y la otra que van a usar como preposición es para la palabra past. Where is the chart? ¿Dónde está la iglesia? It's located past the school. Located past the school. Después de pasar la escuela. O después de la escuela en el que pasa para no hacer una corrupción literal. Bueno, creo que esto es por ahí. Hagamos así, repito, las cinco para no quedarles bebiendo. Conversation using the preposition for the box. We need to go to place number 49. You'll put that down. Es el más popular es compartir. Si gusta nada de una screenshot, pasemos un review el día de mañana sobre el ejercicio cinco. Acordémonos que será posible quizás que la encuesta la vamos a hacer ahí por las ocho veinte o ocho treinta. Esa hora deben de estar todos conectados al momento de hacer la encuesta. El video se iba al inicio. Es necesario que todos tan pronto finalicemos de hacer la encuesta. Vamos a hacer algo. Y vamos a dejar constancia de que ya realizamos la encuesta. Por eso es necesario que todos estén justamente a la hora. Nadie podrá hacerla ya después. Bueno, por ahí lo esperamos. Vamos a pasar la lista. Y esta sería la número seis. Complete the power with employee information about someone else. Y ahí tengo employee information, name, office, name, phone, workplace, shop, position, department, an address, an ID. Estas son las identificaciones que se tienen de cada empleado. Son cuestiones generales. Ok. Let me check on the attendance now because it is time. Solo nos queda una sesión. Así que yo creo que ya están, office, office, office. Ok. América, América. Say present, please. Present, teacher. Ok. Esperanza. Present. Gracias. Brian, David. Present. Ahí está, ahí está. Lo vimos así como cansadito, pero ahí está todavía. Excelente. Le agradezco. Diego. Presente. Thank you. Erwin, Alexis. Present, teacher. Ahí está. Ingrid. Hello, Ingrid. Are you there? Hello. Say hello, Ingrid. I am on the phone. For service. Present. Thank you. Karen, Michelle. Present. Thank you. Carla. Present. Ok. Catherine. Catherine. I see you here, Catherine. Present, teacher. Present, teacher. Ah, ok. No, no. No me daba el voto. Ah, el micrófono está cerrado. Lilian Soraya. Present. Ok, thank you. Mauricio. Mauricio, Antonio. Mauricio, Antonio. Para que se retiró. Hace un rato. Él lo puso ahí. Roxana Álvarez. Present, teacher. Roxana, ahí está. Roxana Elizabeth. Present. y Sara Alejandra López. No me mencionó o no escuché. Jonathan, Jonathan. Let me see where are you, José. Ok, Jonathan. Pérez López. I'm sorry, sir. Ok. Ahí estamos. Ok, y la número 19, igual al número de la sesión de hoy, es Roxana Elizabeth. Le corresponde los 10 minutos para la teoría, uno a uno, al final. For the rest, thank you very much. And tomorrow is going to be our last section. Y mañana será para nosotros la última sesión. Espero haberles servido mucho el día de hoy. Y, por lo tanto, lo vemos el día de mañana. Ok, thank you very much. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Hola. Hola, teacher. Hold on a second. y el segundo voy a hacer acá primero voy a cerrar primero ok, ahí estamos Rosana estamos en la víspera del cierre del módulo I would like to make you have a question related to the topic that we have started no sé si tiene alguna pregunta sobre algún tema que hemos estudiado durante el módulo o de lo que hemos cambiado de hoy si usted me comienza por favor creo que ya es algo tarde pero es necesario siempre darle la oportunidad para que pueda agradecer si hay dudas si no, todo el mundo también va si tengo dudas creo que porque entré tarde en la sesión con lo que estaba haciendo el ejercicio del work de la clasificación sí, en eso sí tengo un poquito de de dudas sí ok, vea como no hemos cerrado esto en el chat en el chat vayas al chat por favor y ahí va a encontrar una imagen de color verde donde dice pronunciation o CD y la descarga la guarda es imitable aquí en el chat sí, en el chat de Zoom no me aparece no le aparece no, es que entré tarde no y el ejercicio encontró el link no o no no ya cuando cuando ya entré ya lo estaban como realizando de la clasificación de si era T o D S ahí el ejercicio y estabil y usted lo va a o no dejar el ejercicio para que hacer un donde este el ejercicio que está ahora en la boca para que pueda hacerlo. Así es. ¿Y lo hago ahorita o después? Lo que necesito es compartirle la tabla y darle las ideas cómo lo va a hacer. Ahí está la tablita, ¿ahora sí la miran? Sí, hoy sí. ¿La puedes cargar de ahora? Sí, ahorita. De acuerdo al sonido, así es como vamos a ir clasificando. Déjenme ver si puedo compartirla con usted, ahí la tengo, ¿sí? ¿La puede ver? Sí, sí. Ok, ahí dice lo siguiente. The pronunciation of the word depends on the final consonant sound. La pronunciación de las palabras que terminan en el D dependen de el sonido de la consonante final. There are three ways to pronounce it. To pronounce y-di. Hay tres maneras de pronunciar el D. Generalmente pasa en los verbos regulares. Ok, ¿cuáles voy a pronunciar como y-di? Todos aquellos que terminan en sonido t o-di. Por ejemplo, want, want, to, near, me, ee. ¿Sí? Sí. Ok, luego dice abajo, boy sounds. Use the vocal cord and they produce a vibration or a handling sound in the throat. Los que son boys son aquellos sonidos que al producirlos se siente como una vibración en la parte de la garganta. Por eso ahí dice, touch your sword to kill her. Tóquese su garganta, dice, al momento de pronunciarlo. Entonces, todos aquellos sonidos que lleven el D, pero que preceden el D, tenga D, K, C, H, A, S, H, C, H, G, H, Q, H, W, S, C, T, N, X. Entonces, todos ellos, al momento de pronunciarlos, va a sonar la T, ya no vamos a decir help, sino que vamos a decir help. Ya no look at, sino que look. El sonido T, porque verás, S, H, aquí tengo S, H, wash. Cuando ya tiene D, wash. C, H, watch, watch. G, H, laugh, last. C, H, breathe, breathe. Double S, kiss, kiss. Let us see, dance. X, fix. Eso serían voiceless, eso no vibra. En cambio, los D son todos aquellos que sí tienen vibración. Por ejemplo, usted dice, L, L, M, R, G, V, S, W, Y, Z. Todos estos sí tienen una vibración. Entonces, por ejemplo, hold, clean, offer, damage, load, use, follow, enjoy, MS. Entonces, basada en esta tabla, después usted va a realizar el ejercicio. ¿Alguna duda que tenga referente a esto? No, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí solo le invito a que hagas el ejercicio. Y luego me, mañana me puede informar de cuántos hacía tu estudio. A mayor en acierto, a mayor en términos. Bueno. Ok, perfecto, Rosana. Muchas gracias por tu tiempo. Por permanecer en el módulo. El día de mañana le hago una sesión. Luego van a tener un descanso. Y espero que sigan el siguiente. ¿Ok? Ok. Sí, esperamos que sí. Ok. Bueno, eso es importante. Las esperanzas no se pierden. Bueno. Good night, teacher. Ok, excellent. Good night. See you. Bye, bye.